¿Con qué te quedás? ¿Con sorpresas? ¿O con brillantísima? ¡Ay, qué difícil! ¡Va, eh! Se viene el cornetazo. Se viene el cornetazo. Somos dos hijos. En ese parto nos metió Faroni. Sí, por eso. Bueno, pero... Sí, la verdad que no puedo decidir eso. Pero en este momento me quedo con las monjas porque... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Difícil competir! ¡Moria! 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 ¿Podés creer que odio cuando la revista mete más con nosotras? Digo, ¡no me digan! ¡Moria! 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 PORQUE ES CORNETAZO, ¿VOLVÉS AL BAILANDO? VIENE EL CHATO Y JOPE EN UNA SEMANA DE 20 DÍAS. Viene EL CHATO Y JOPE EN UNA SEMANA DE 20 DÍAS. VOLVÉS AL BAILANDO PARA OFRECERLE EL CURADO DE BAILANDO. OTRO CORNETAZO. MORIA, ESTÁ DE VACACIONES EL CHATO. PERO ANTES, POR FAVOR, TENEMOS QUE HABLAR. PODEMOS SEGUIR POR SUPUESTO, VIENE CON JOPI, LOS QUIERO. MORIA, TENÉS UNA CORNETA EN LA ANSINO VOS TAMBIÉN. AHORA MORIA. MORIA, LA VERDAD, NOS ENCANTA TENERTE EN EL MÓVIL, NOS ENCANTA HABLAR CON VOZ. PORQUE LA VERDAD, JUSTAMENTE, SE PUEDE HABLAR DE TODOS LOS TEMAS. SIEMPRE DISPUESTA. ESTÁ SIEMPRE DISPUESTA PARA NOSOTROS, DE VERDAD, UNA GENIA. ASÍ QUE QUERÍAMOS AGRADECERTE DE VERDAD. CHICOS, LO FELICITO POR LA NOTA DE PRODUCCIÓN DE LA NIÑA ESTA COLGADA AHÍ EN EL CARTEL DE TI, NELY. AHÍ, MUY BIEN, MUY BIEN. A PAULITA. MUY BUENO. MUY BIEN ESPANEL, MUY BIEN DIEGUITO QUE ESTÁ TODAS LAS NOCHES, MI AMOR. Y MAXI CARGARÁ SEGUIRON. DECILE QUIÉN ESTÁN ACÁ. QUIÉN ESTÁ AHÍ. QUIÉN ESTÁ AHÍ. QUIÉN ESTÁ AHÍ. QUIÉN ESTÁ AHÍ. HABLÁ, DIEGO. CÉSAR CAROZA CON EL EX. ESTÁ CÉSAR CAROZA CON EL EX. DE FLAVIO. QUIÉN ESTÁ. AHÍ ESTÁ. MARCHIO. Y PERDÓN, POR CURIOSIDAD. QUIÉN ESTÁ AHÍ. CORNETASO, PORQUE PICASO ESTÁ MUCHES. CORNETASO, PORQUE PICASO ESTÁ MUCHES. CORNETASO. CORNETASO, QUE SE ROMPE. SE ROMPEÓ LA CORNETA. SE ROMPEÓ LA CORNETA. LE DAS ASILO AL EX DE FLAVIO VOS. SE SUMA BRILLANTÍSIMO. ¿CÓMO QUE LE DAS ASILO AL EX DE FLAVIO? CORNETASO. PARA QUE CONTESTE. QUE CONTESTE. SE LE ROMPEÓ LA CORNETA. COMO VAMOS DAR SILO AL EJES. NO HA ESO ES SINO. ACÁ ESTÁ. ACÁ ESTÁ. ACÁ ESTÁ. MÉMORIO. QUE CORNETA TRUCHA. LA CORNETA, MÍA COMO SE AGARRÍA EL BOMBÓN. VA A BUSCANDO EL EJE, CARLITO. VAS BUSCANDO EL EJE Y LE METES. QUÉ RARO QUE ESTÉ ESTE CHICO ACÁ, NO? QUÉ RARO QUE ESTÉ EL CHICO ACÁ. ¿Por qué Moria está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? Vos eras, obviamente por su abogado Pero más allá de eso, ¿por qué? Así que conteste A vos, ¿por qué lo asilaste en tu casa El novio de Flavio? Otro despelote más, dale ¿Por qué? Porque mi casa es re amplia Todo el mundo llega Siempre tiene una definición Obija a todo el mundo Abierta a toda inquietud humana Acá entra gente, aunque no haya luz Entran Moria, sos una genia La gente que toma sola acá Es impresionante Vicky es bola, el novio de Flavio Mendoza Acá está el reality Grabemos eso Vamos grabar eso Los locos Adams es naif Está el tío Lucas Que es coco Todos acá Moria, gracias, sos una genia